Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos eligió a los mexicanos, eso me agrada, Demian Michir y Diego Luna para formar parte del grupo que elegirá a los ganadores de la próxima entrega del premio Oscar. En total participan 176 invitados. El mismo presidente de la Academia, Tom Chirac, comentó que ellos son los profesionales del cine y que son los más talentosos y apasionados colaboradores de la industria mexicanos que conoce. Así que, bueno, los ha invitado, me da mucho gusto. Y en septiembre van a acudir a una cena privada de la Academia en Beverly Hills. Muy bien, muy bien por ellos, Laura. Qué maravilla. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, Demian Michir y Diego Luna sí son de los más apasionados del cine. Pues mira, a mí me gustaría a veces que Diego fuera... A veces no lo veo, no sé cómo decirlo, pero a veces no lo veo tan buen actor. Pero me parece que el entusiasmo y las cosas que hace Diego por tratar de que el cine mexicano brille en el mundo, eso sí, se lo aplaudo y se lo agradezco y se lo admiro y todo. Sí, no, sí, y Demian también, la verdad. Demian y sus hermanos, porque Odiseo y Bruno también son como muy apasionados de su arte y apoyan los nuevos talentos y nuevos proyectos. Pero digo, Demian sí me parece un actorazo. Y Diego, a veces sí, a veces no, como el Canal 11. A veces se ve bien, a veces se ve mal, ¿no? Sí, bueno, y Demian sí, le digo que Demian ahora va a estrenar película con Oliver Stone, que es la que ya andan por ahí los espectaculares, salvajes. Con Salma. Ahí está Demian Michir que dirige Oliver Stone, nada más. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.